Estamos entregando 849 oportunidades de un mejor futuro para todos ustedes, mis queridos compañeros municipios de esta boca chica que está llamada a ser grande, como decíamos en los encuentros, porque grandes son ustedes, porque grande es Dios que abre este tipo de oportunidades, de proyectos, de un extraordinario impacto social como es el proyecto Yes en el marco de este programa especial llamado Boca Chica Grande. El ITLA, escuchen bien, ha estado, está y estará siempre apoyando a todos ustedes. Yo, José Armando Tavares, hago este compromiso con ustedes. Reitero, mi amor y mi cariño, agradecido y reitero mi compromiso con cada uno de ustedes, que tengo también la oportunidad de abrazar y de conocer en estos encuentros, de estar cercanos a ustedes y que seguiremos siempre estando cerca. Dios les bendiga a todos. Muchas felicidades. Y eso que con el que emprendimos hoy, se pueda continuar y poder decir de verdad, yo puedo. Y el país lo necesita, nuestra comunidad lo necesita. Y también está esperando que nosotros somos lo que vamos a cambiar la sociedad. El futuro de los jóvenes no está en el mañana, está hoy. Y es lo que José Armando ha estado pensando siempre en la juventud, en comenzar hoy. Que ha sabido entrar en la comunidad. Yo me pregunto, ¿qué sería la educación nuestra si no estuvieras en el ITLA en estos momentos en nuestra zona de Boca Chica?